Mi Cuerpo Qué rico Dónde está lo que es mamá de iguala Mi Cuerpo mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo... Justicia con mi cuerpo Justicia, Justicia, Justicia Mi Cuerpo, Mi Cuerpo, Mi Cuerpo Mi Cuerpo, Mi Cuerpo, Mi Cuerpo Mr. Bailando con mi cuerpo hago justicia Gracias por ver el video.